Buenos días, estamos ahora con el ingeniero Omar Yudis. Bueno, ingeniero, coméntenos cómo se está tomando esta bienvenida y regreso a la universidad. Bueno, para mí fue una sorpresa, en verdad este es un acta meramente administrativo, donde uno firma un acta en el cual se empieza a hacer cargo de la gestión que me encomendó la asamblea universitaria. Bueno, a partir de eso, realmente, muchos desafíos, seguir en la senda que venimos, y acelerar lo máximo que podamos acelerar y poder volcar la experiencia que uno tiene en la gestión pública para lograr los objetivos que pretendemos a partir de ahora en más. Con respecto a lo que pasó la semana pasada, lo que fue la reinauguración de los que vinieron los médicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo fue? No, para mí, todas las actividades de la universidad tienden a acrecentar el conocimiento, la cultura, y de esa forma poder llevar a Saspeña como una universidad que a través del tiempo impacta en su comunidad con oferta educativa, con nuevos desafíos, y a partir de ello poder tener nuestra función. Nuestra función exclusivamente es generar conocimiento, y ese conocimiento tiene como destinatario los jóvenes chaqueños y de las provincias vecinas que hoy son nuestros alumnos. Algo que puso muy contento a la comunidad universitaria fue la posibilidad del anuncio de la abertura de dos nuevas carreras de ingeniería agrónoma y veterinaria. Bueno, eso son, creo yo, deudas pendientes que tiene nuestra universidad con el Chaco productivo. Es algo como metas para el año que viene. El año que viene tenemos que pensar que nuestra casa de alto estudio tiene que formar profesionales en las áreas de las ciencias veterinarias. Si bien hoy tenemos formación en el área que es el ingeniero zootecnista, también tenemos licenciado en biotecnología, pero creo que la especificidad del ingeniero agrónomo y el médico veterinario son irreemplazantes y deben considerarse como complemento de lo que es hoy todo el área de ingeniería, llámese ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería química, que son los que hacen la transformación de esa materia prima. El área de agronomía y veterinaria son, sin duda, el área fundamental que permite generar la materia prima de calidad para hacer esa transformación. Es decir, avanzamos, vamos a seguir avanzando y, sin duda, eso es lo que nos fija la idea, cuando generamos la idea de tener una universidad, la posibilidad real de generar una casa de alto estudio que sea orgullo de todo el Chaco. Espero realmente cumplir mis funciones de acá hasta fin de año, que es el periodo que resta de este rectorado y pedirle acompañamiento a todas las distintas áreas de la universidad como hasta el momento lo hicieron. Gracias.